Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer y quiero darte alguna información sobre los alimentos y el cáncer. Mucho se habla de alimentos que curan y alimentos que causan cáncer, pero quiero que sepas que no existe ningún alimento que por sí solo va a curar el cáncer ni que por sí solo va a causar cáncer. En ese sentido quiero contarte sobre la guanábana, se abre mucho sobre su capacidad para curar y en ese sentido lo que se ha estudiado es que las hojas de la guanábana tienen un compuesto que podrían matar las células de cáncer, pero esto no significa que cura el cáncer. Uno podría tomar la infusión bajo la prescripción y supervisión de un médico especialista en este tema. Por otro lado, tienes que saber que se ha observado también que el consumo de esta misma infusión podría ayudar a desarrollar una enfermedad crónica como el Parkinson. Así que cuidado con todo lo que encuentras en internet, mejor infórmate con un buen profesional. ¡Gracias!